Ustedes me pidieron la canción de Serena, pero el disc yo no soy de aquí, yo no la sé de música, me gusta la música, no tengo, no me gusta de usted tener voz, tengo voz, gracias, ustedes me dicen, pero yo no la sé, aquí está, una vez se lo digo. Pero es la última ocasión que yo mito de Serena, de todos, yo me manejo yo sola, nadie me maneja, pero gracias público, gracias por sus opiniones, gracias por todo, bueno, no me gusta, es everybody watching me, thank you, thank you for the people that support me, just one song. And thank you for everything, you guys, thank you to have the voice, thank you, you guys say I have the voice, tengo la voz, ustedes dicen, and I have the voice, it's not about dreaming about me, it's not about my dream, mis sueños, era ir para la escuela, era, tenía mis cosas, era, hice mis cosas, I don't care, people, si me dejan, no me interesa, feliz, tengo mis cosas, I do my own thing, tengo mis cosas y hago lo que yo quiero. Pero, no, pero no me dejan, yo sí te deja, no, people, ellos no me dejan, yo sí te deja, so, if anybody ask me that question, yo dejo, ¡Ay, let me go! ¡Here you go! ¡No son! ¡No son! ¡No son! ¡No son! I hope you like it. Freedness cuando uno tiene sus cimientos públicos. Y eso es la única cosa que me hacía. Y eso es la única cosa que me hacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!